Música Recortamos las cortezas eliminando las partes rotas limpiamos la parte exterior cola blanca rápida ponemos peso encima cola de poliuretano muzyka 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 recortamos las láminas preparo resina de poliuretano muzyka 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 Aquí están los resultados. Esta está hecha con cola blanca. No es muy recomendable porque da problemas por la humedad de la cáscara y también queda blanda. Luego he probado con cola de poliuretano. El resultado no es malo, pero el espesor no es uniforme porque he utilizado una brocha. Aquí también use cola de poliuretano, pero extendido con una espátula. El resultado es mejor, pero también queda flexible. Y los mejores resultados fueron utilizando resina de poliuretano. Queda uniforme y bastante rígido. El acabado es muy bueno. Se puede cortar con sierra o con láser. Espero que os sea útil. Así queda barnizado. Así queda barnizado.